Hay charlas de todo tipo y hay charlas de todo tema. La charla que sigue habla sobre el campo. Les presento a Armando. Buenas tardes. Bueno, voy a comenzar con una pregunta que dice ¿Qué es el campo para ustedes? Para muchos el campo no es nada, no les llama la atención. Pero a mí sí. Porque es algo lindo que lo veía en la naturaleza y que no lo cambiaría por nada. Porque si a mí me preguntan ¿Qué es el campo? Hasta a mí me puede interpretarlo. Capaz que porque fue fui criado en el campo y sí, fui criado en el campo y y donde aprendí a a valorar, respetar y donde viví una experiencia que fue que fue algo muy lindo. Donde vi de dónde salió su borde el caballo si no no era por andar jodiendo si no era por obligación. Y bueno, no es todo eso lo que se vive. Si no se ven cosas lindas fin de semana de sábado y esos momentos siempre quedan guardados, quedan esos recuerdos. y bueno, yo los quiero invitar a ustedes que por ahí si tienen algún problema o algo lo pueden hacer en el campo. El campo los aleja de las redes sociales y los hace unir más en familia. Y voy a terminar con una frase. Siempre hay un relinche y un galope que nos hace sentir más vivos. Gracias.